Recortes a las viudas, reducción de las pensiones de orfandad, la congelación del salario mínimo, en definitiva unos presupuestos muy duros, muy restrictivos, que no combaten de ninguna manera la recesión, que no dinamizan la economía, que no va a ser posible que sean utilizados como un instrumento de política económica para generar empleo, que es lo que ahora se necesita. Prácticamente todos los presidentes de comunidad autónoma los han criticado, menos, por cierto, la señora de Cospedal, cuando afectan de manera muy negativa a Castilla-La Mancha y también, concretamente, a la provincia de Ciudad Real. Tengo toda la legitimidad del mundo como ciudadano para expresar mi opinión. Y ya está bien de intentar escurecer el pasado cuando se es incapaz de iluminar el futuro. Precisamente lo que ha ocurrido es lo que antes comentaba. Y le ha sucedido, en mayor medida incluso, a muchas comunidades autónomas del Partido Popular y al conjunto del país. Un déficit consecuencia de una caída abrupta, espectacular, a muy corto plazo de los ingresos. El presupuesto total, les decía al principio, para nuestra provincia es de 93.204.000 euros. Pues solo la inversión prevista para el cementerio nuclear, compromiso de la señora de Cospedal y el señor Rajoy en nuestra región, de traer un basurero de energía nuclear a nuestra región, solo esa inversión para este año 2013 es de 144.000.000 euros, muy por encima de la inversión en nuestra provincia. Por tanto, hay excusas que en este momento ya no van a pasar por alto y que desde luego no son creíbles.